¿Qué es el análisis que hacen luego de las elecciones? Yo como hombre de democracia y con la edad que tengo, hombre que le he peleado para que venga la democracia a nuestro país, contento, ¿no es cierto? Porque una vez más tenemos elecciones. Ahora, en cuanto a los sistemas, creo que no hemos encontrado todavía cuál es el timing, por llamarlo así, que quiere nuestra sociedad. Lo que sí creo que está en los abusos, ¿no? Digo esto en los abusos porque en algún momento, en lo que era el 83, 85, 87, 89, nos acusaban a los radicales que teníamos muchas internas. Pero esta interna era el debate que nosotros teníamos, cuáles eran las posiciones políticas que poníamos cada uno. Y después de ahí nos íbamos a la interna y salía el hombre que mejor representaba el pensamiento de lo que era el mundo radical. Bueno, después vino lo que era los sublemas, que los sublemas tenían un doble sistema que era el sistema doble don. O sea que se sumaba los números y se dividía dentro de lo que era. Pero también en vez de ser 3, 4, 5, 6 sublemas, han sido 50, 60, 70. O sea, hubo un abuso. Bueno, a partir de eso se presenta el acople porque estaban cansados y se terminó haciendo casi lo mismo que el sublema. Pero con la diferencia que no estaba el doble don. Significa que no estaba el doble don, que hay una falta de representación que no está faltando o que está ausente. ¿Cómo puede ser que el 20% del que no votó tenga un problema? ¿Cómo puede ser que sumado todas las comas después de un cierto número no tengan representación? No, donde son casi un 25, un 26% digamos de ciudadanos que han votado. O sea que hay que rever. Por supuesto, 40 años de democracia para los años que tuvimos que tener, no son muchos. Así uno lo vea muy lejano. Ale. Sí, yo mirá, creo que el sistema es nocivo para la sociedad. O sea, es un sistema por el cual, si bien todos pueden participar creando un partido, pero vos estás viendo el escrutinio definitivo. Hay partidos que supuestamente tienen 4.000 afiliados para ser partido político y no llegan a tener 100 votos en el escrutinio. O sea, creo que tiene que ver con lo que queremos para Tucumán. Tenemos, hoy estamos a 13 días de que fue la elección, todavía no tenemos un resultado definitivo en las tres sesiones, estamos recién en la segunda sesión. Y creo que por ahí tiene que ir. Tiene que haber una transparencia en los gastos que destina el gobierno a la elección. Y también tendría que haber un fundamento de dónde sacan los candidatos para ser candidato y con quién financia sus campañas. Tendría que estar claro el financiamiento de la campaña de cada candidato. Acá ha corrido en esta elección muchísimo dinero, que todos lo sabemos, pero algunos miran el contado. Y bueno, ¿eso de dónde salió? Salieron de las arcas del gobierno provincial y entonces no es lo que buscamos. O sea, ganar una elección perfecto, podemos respetar la decisión del electorado, pero no un electorado que ha sido inducido a que vaya a captar ese voto. Porque no es que... Yo escuchaba por ahí que decían, si la persona está sola en el cuarto oscuro y puede votar. Lo voy a tener acá demostrado cómo le llegan a la gente con subsidios, con planes, con dinero en efectivo el día de la elección, cómo le dicen por dónde tiene que pasar el acarreo a través de vehículos. Y eso no le hace bien a la institución, digamos. Sí, vamos a comentar a Bobi. Bueno, yo analizo que es una elección para el partido que yo represento, que es el peronismo, una elección muy positiva, donde Jaldo, que es nuestro candidato, fue nuestro candidato a gobernador, logró una diferencia, si no me equivoco, alrededor de 20 puntos, que recuperó el peronismo otra vez un bastión que teníamos perdido. No sé si perdido tanto, pero fue quizás si remontamos un poco el tiempo, por una traición que sufrimos con Amaya y Alfaro. Claro, el peronismo a través de Rosana Chala logró de nuevo retener o conquistar o volver al poder en la capital, eso es algo muy importante, fue una elección histórica. Y después en las dos secciones restantes, en el este y en el oeste, logramos nuevamente mayoría, que va a convocar a los legisladores y legisladoras de estas dos secciones a conformar la Cámara. Y después hay situaciones como en el municipio donde yo vivo, donde junto por el cambio fue mayoría, donde otra vez el Consejo Deliberante, del cual voy a formar parte nuevamente, en aquella ocasión, en mi gestión anterior, también éramos dos concejales justicialistas, hoy otra vez se repite esa historia. Por eso creo que en este caso particular de este municipio, nosotros los peronistas debemos replantearnos todo, buscar nuevas estrategias, nuevas formas que nos lleven a volver a hacer una propuesta superadora, ganadora, que sintetice y seduzca al vecino de Yerobuena. Ese es el desafío en cuanto a nuestro proyecto político que se llama Acción Regional y que lo conduce Juan Antonio Rolivare, en el cual llevamos de candidato a legislador a nuestro vecino Raúl Ferrazano. ¿Y tu posición sobre el tema de los gastos, como dice él? Yo escuchaba todas las cosas que no están de acuerdo, que faltan, o que este sistema de acoples no convence o todavía no ha llevado... es un disgusto. Bueno, hubo una reforma constitucional que fue en el 2006 que formaron parte todos los referentes de los diferentes partidos políticos y salió por mayoría esto que está ocurriendo ahora. Si no estamos de acuerdo, reformamos de nuevo la constitución y hagamos otra manera electoral de ungir a nuestros candidatos. Y respecto a los gastos, yo soy muy mesurado y no me gusta decir cosas que solamente las puedo denunciar públicamente. Si tengo pruebas, iría a la justicia para reforzar y para que realmente mi teoría sea seria. Así que no, si hay algo que está mal, que vaya a la justicia. Ale, ¿tendría que reformar la reforma electoral? ¿Tenía que modificarse acá en Tucumán? Por supuesto, todavía estamos esperando que funcione el Tucumán Dialoga, que fue, digamos, el encuentro de todos los referentes partidarios de la provincia y que, bueno, que no llegó a nada, ¿no? Y, bueno, obviamente que pensamos que institucionalmente Tucumán tiene que salir de esto, ¿no? O sea, podemos festejar un triunfo eventual de alguna fórmula, de algunos legisladores, de algunos intendentes, de algunos concejales. Pero no podemos festejar la calidad institucional que tiene esta provincia y somos el ame de reír del país, que lamentablemente a nivel institucional dejamos mucho que desear y creo que sí tenemos que ir a una reforma. Pero pará, la justicia de Rosana Chala, Alfaro, cuando ganó en el 15, fue el único que se quedó tranquilo, el único que no denunció fraude, fue él. Él aceptó el título incluso de intendente. Los demás todos se quejaron. No, yo no estoy denunciando fraude. No, no, pero te quiero decir, esta es la misma denuncia que estás haciendo vos ahora. Sí. Este con el ame de reír de quién. Se ha ganado. ¿Vos crees que la gente va a votar porque te han dicho, anda a votar así? La gente vota sola. Yo creo que esto, sí. No, además, la cuestión está de las demoras en las escuelas y el malestar por ahí de la gente. No te obligan a ir a votar y a esperar las horas y a hacer las colas que tuviste que hacer para votar. Más allá de todas las estrategias que puedan usar los candidatos. Miren, ustedes están hablando con alguien como yo, que yo ando en los barrios y en política hace muchos años que estoy. Quien me niegue lo que estoy diciendo realmente está mintiendo. Pero acá hay una situación. Hay una situación. Te estoy diciendo que somos el ame reír del país. Miren, tucumanos, ustedes no saben votar. Estás hablando como hablan los porteños. No, no, no digo que no saben votar. Me está diciendo que fuimos el ame reír del país. Y por supuesto. No es correcto eso, Carlos. Me parece que no es correcto. Y un dirigente político como vos, vos sos parte del sistema. Vos estás en Tucumán. A vos te votaron. Entonces vos sos el ame reír del país. No, 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 no. Perdón. El día. Bueno, primero sin duda que toda la población y toda la sociedad habla de una seducción electoral especial en algunos lugares. Pero más allá de esto, yo creo que sí lo que nos debemos en debate es el tema de la ley electoral que debemos tener y mejorarla con el punto, digamos, hasta el límite que tenemos, que debe haber. No se necesita una reforma constitucional para mejorar el sistema electoral. Yo fui autor de la ley de la reforma de la Constitución, sé lo que le estoy hablando. Lo único que está metido en eso y que era un acuerdo, pero a rajatabla, eran las tres secciones electorales. Por lo demás se puede trabajar. Pero la COP la pusieron ahí. Ahí está escrito la COP. ¿Cómo que? No, no es una cuestión... Está la COP, pero no te dice la COP que tiene que haber 1.500 a COP. Bueno, pero... Por eso la ley, la ley... Esa Constitución saca sus lemas, saca los lemas y pone a COP. La ley electoral anteriormente, la ley electoral la que cambia, la cambia la Cámara, la cambia la legislatura, no la cambia la reforma constituyente. Y acordémonos que en esa Cámara entró, porque faltaba una persona para votar, viene una persona que era y que entró porque acababa de salir del hospital o una clínica, que en ese momento era Palina y que daba el cuorón para debatir. Entonces, ahí habría que ver quiénes son los que estaban presentes y quiénes discutían eso. Que esto te puede dar una sorpresa, porque esa elección fue contrario a lo que se pensaba en ese momento. Pero bueno, después lo que nace, nace lo que es el juzgado electoral de la provincia. Pero volvamos a esto, nos falta a nosotros una ley electoral puntual que termine, digamos, bajando los números que se deben presentar. Esto es decir, ahora, nos habla la ley 54-54 de que hay que hacer interno en cada partido para presentar este candidato. Conozco el mundo político. Conozco el mundo político. Vos dijiste de la seducción del voto, como decían, comprar el voto. No, 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 yo no hablo de comprar el voto, porque yo creo que el voto... Te hago una pregunta. Del 1 al 8, que hablábamos al suerte de comer un abuso, ese voto que se inclina para Rosana Chala, ¿vos creen que fue seducido? Yo no creo que del 1 al 8 fue seducido para... Yo creo que la persona de Rosana Chala terminó seduciendo en el electorado independiente, no en el peronismo ni en el radicalismo, terminó seduciendo para eso. Punto. Rosana Chala es una persona... A mí, yo recuerdo los Chala vivían, cuando yo tenía un negocio que era una inmobiliaria, y en el circuito 4, 5... NAUS recién decía que hubo corte de boletas, que votaron a Sánchez y para la intendencia a Chala. Bueno, a ver, esto de que cortaron... ¿Dónde están los números de votos del bucismo? Y es menor al corte de votos. Entonces, el bucismo también en algún momento capaz que implementó su voto de alguna otra forma. Yo lo que sí puedo decirle es que el número de votos que bajaba o que subía a Chala en el circuito del 1 al 8, también lo ha sufrido en los circuitos 18, 19, 20, 21, 22, que era de muchas necesidades. Entonces, esto es un tema de estudiarlo, pero no estudiarlo con los números después de haber perdido o haber ganado, sino es seducir también al oprecimiento electoral en lo que el ciudadano necesita. Chabubi. Bueno, puede ser, como decía Mendía, respecto a la Constitución. Si uno me pregunta a mí si hay que reformar la Constitución en ese sentido de las secciones, yo creo que sí. ¿Sabe por qué creo que sí? Porque el oeste se ha vuelto muy grande, porque para lograrse el legislador necesitas 12.500 votos. Los mismos números que tenemos entran 18 por el oeste y la misma cantidad por la capital, y con capital llegada por 8.500, porque quizás está atrasada. Pero todas estas cosas que podemos estar de acuerdo o no, bueno, que se reúnan y cambien la Constitución o que se modifique, o sea, lo que sea con la ley, que sea mayoría en la Cámara. Para eso está la democracia. De lo que nos quejamos tenemos que buscar la mayoría, lograr los consensos y modificar. Si no hay mayoría, y es porque el pueblo ha elegido esta mayoría de legisladores que no quiere modificar la ley que haya que modificar. Eso es lo que hay que respetar. Y con respecto a las MRE, yo soy tucumano. Yo soy pariente de Bernabé Arón, que fue el primero gobernador de Tucumán, puesto por José de San Martín. Yo quiero a los tucumanos y a los tucumanos. Yo respeto al pueblo y lo que elige el pueblo, y nunca lo subestimo. Así que creo que, como decís vos, el voto acá en Tucumán, no es que la gente no sabe votar. Vota y elige lo que siente, lo que quiere, y sus sueños están puestos ahí en las urnas, cuando están mano a mano con las urnas. Alex, ¿querés corregir algo? Sí, yo creo que por ahí capaz que el término que usé fue muy duro, pero básicamente, decirlo de otra manera, todos sabemos en Tucumán, si bien la gente va a votar sola, va a votar, no va a votar sola en muchos de los casos, porque es agarriada hasta la escuela. Y va con una intencionalidad, va con controles de los punteros, va con directivas por donde tiene que pasar. Por eso era, yo diría que me contesten, ¿por qué hubo tanta gente a primera hora de la mañana en la escuela? Porque tenían una misión, votar temprano a cambio de algo hasta las 9 y media, 10 de la mañana. No eran muestras acabadas de civismo, a las 7 de la mañana gente haciendo cola para votar. Y después lo que pasó con la banca 19, que dentro de 5 medios, delante de 5 medios, le dieron por ganada la banca 19 a activar, cuando en vivo y en directo vimos todos, que todos los fiscales tenían un número de votante, tanto a activar como el partido de Pedicone, tenían 10 votos, y el representante de la Junta solamente traía 18. ¿Qué reclamaba? En el mismo sentido, te digo que Alfaro viene a terminar la elección, ha dicho que Betty iba a ser la próxima intendenta. ¿O no ha dicho eso? Ha salido en la gaceta. Yo creo que como hombre político, quería hablar del Parla Sur, pero bueno, quería decirle que como hombre político nosotros necesitamos puntualmente que esta discusión se dé dentro de los partidos políticos. Y el justicialismo debe convocar al justicialismo, el radicalismo debe convocar y empezar a trabajar ambos. ¿Qué ley queremos? Porque no hace mal a todos los electores. Para terminar, yo no quedaría picando. Sí. La pregunta que te hago, vos cuando estabas en el peronismo estas prácticas que no me hacías ahora, ¿estaban? Estaban y lo luché desde adentro, le luché al Perovich, le luché a todo lo que más pude. Bueno, hay algunas luchas que son estériles, por eso no sigo en el peronismo. Bien. Gracias, buen día. Gracias, Carlito. Gracias, Cabo. Gracias a usted, muy amable. Hacemos una pausa y ya volvemos.